¡Hola! ¡Genial! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow, tan linda! ¡Oh! ¡Oye! ¡Tío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Es mi cumpleaños! ¡Y el cachorro fue mi regalo! ¿Dónde está el tuyo? ¡Aquí! ¡Ew! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Como regalo, debes decir que sí! ¡Para todos mis deseos! ¡Sí! 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 ¡Hoy es nuestro día sí! ¡Quiero saltar en un trampolín! ¡Tampolín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Haj! ¡Tío! ¡Oh, no! ¡Tiene un golpe de calor! ¡Eso es porque olvidó su sombrero! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Él necesita agua! ¡Allá vamos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Idea! ¡Ayúdenme! ¡Nunca olvides usar un sombrero en un día caluroso y soleado! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Ahora quiero un hermoso vestido! ¿Sí? ¿Vestido? ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Oh, vamos! ¿Lista? ¡Un vestido de plátano! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Vuélveme a como estaba! ¡Rápido! ¡Tú me conviertes primero! ¡Ok, ok! ¡Sí, sí, sí! ¡Y ahora celebremos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! ¿Dónde está mi pastel? ¡Quiero pastel de cumpleaños! ¡Sí, sí, sí! ¡La pequeña hada nos ayudará! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Genial! ¡Espera! ¡Voy a decorar un poco! ¡Listo! ¡Receta de autor! ¡Muah! ¿Qué? ¡Ew! ¡Arruinaste mi pastel de cumpleaños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Ah? ¡Ah! ¡Tenemos que arreglar esto! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! ¡Yipee! ¡Genial! ¡Sí! ¡Woohoo! 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 ¡Alina! ¡Tu pastel de cumpleaños está listo! ¡Woohoo! ¡Es increíble! ¡Quiero juguetes! ¿Juguetes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a la juguetería! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi tienda de juguetes! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué? No. ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Gracias por comprar! ¡Que tengan un lindo día! ¡Muchas gracias! ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? ¡Oh! ¡Tu límite se ha excedido! Es mejor que tomes un juguete, pero uno bueno. ¡Pero me gustan todos! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Woohoo! ¡Gracias, gracias! ¡Genial! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Por cierto! ¡Mañana es mi cumpleaños! ¿Qué me van a regalar? ¡Oh, no! ¡Aww! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!